hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y ya estuve probando fíjense eso que me sale a cada rato me va a salir en vídeo es porque tengo conectado un jack de este de audio y si me dio lo muevo no sé si vino así dañado o es común eso sí pero si lo muevo me sale la notificación del audio estoy duplicando la pantalla estoy duplicando la pantalla un amigo que se llama Yamil me dio la técnica el vídeo está en inglés se lo voy a dejar en la descripción por si alguien quiere eso yo de verdad le pregunté a mucha gente que veía que jugaba con celular y la gente me decía que no sabía cómo hacerlo no sé no pero bueno yo sí conseguí esta técnica el amigo de Yamil me la dio y yo se las dejo en la descripción por si ustedes quieren aplicar lo mismo va súper bien a veces siento un poco de laxi si ven un poco de retraso a veces pasa lo otro que conseguí es que pasar esto fíjense me meto en el hangar y comienza a depilar pero solamente en el hangar si le digo cambiar el robot no pasa nada si me meto en la tienda no pasa nada si me meto aquí ejemplo en las misiones del día pues no pasa nada así como otro juego y no pasa absolutamente nada entonces yo deduzco que es algo de de remasterizado si ya no tengo como ya no tengo como probar con la versión vieja porque ya no está disponible fíjense esta es mi hangar tengo apenas casi 200 victorias no soy nivel 30 tengo una en 15 nivel 6 las armas como bensis 7 4 6 el escorpión lo tengo nivel 6 y las armas 5 4 y 5 el ravana lo tengo en 6 las armas y el ravana en 5 el mendel si está nivel 6 todo y el tecno escorpión están 6 y ya subí las armas ayer las pude subir a 4 sirviendo publicidad y eso y tengo en el hangar en el hangar si vamos a hacerlo rápido tengo este ayun que ya lleva tiempo con él fue el segundo robot que saqué del taller y tengo este glitch que lo saqué ayer y lo estoy subiendo de nivel las punichas si pienso cambiar de este hangar pienso cambiar al al minder pero no siempre si depende del modo de juego yo juego casi siempre dominio pero estoy jugando fíjense estoy jugando sonas estoy jugando partidas rápidas para que salga lo que salga así entonces cuando juego partida rápida me quiero colocar el ish porque me sale mucho ofensiva las balizas y el mendel es bueno pero no es tan bueno por sí solo porque ya me sale gente con robots fuertes a ver no está la primera vez que juego power plant y el dominio bueno super bien tengo estos esto es algo que tengo que ver cómo cómo evitarlo tengo estos drones y le tengo instalados los microchips los que evitan que te congelan si los que retrasan los efectos todo el mundo tiene escorpión en estas vigas bajas si lo único que veo es como un pequeño retraso o sea es algo mínimo y a veces se nota un poco más pero bueno me va súper bien comparado con las otras aplicaciones con todo ese pedo que había que que tenía yo y este man tiene las atomizer y tiene todo eso no sabe que lo estuviera atacando por atrás bueno vamos a ver el amigo con quien ataca y al quien ataca yo también lo voy a atacar ese no sabe manejar escorpión porque se está vendiendo mucho me voy a ir por esto para poder notarlo ven que tiene como un pequeño retraso bueno ese retraso mierda lo va a desaparecer tiene un pequeño retraso la aplicación sí pero está súper bien comparado con las otras no me quejo pero la verdad que me parece súper bien ya no compré una cámara web si bueno si creo que es una cámara web si en una cámara web hd entonces pienso utilizar esta y pienso poner la otra así no sé que se vea el celular o algo así no vamos a matar este hay gente que tiene ya buenas armas en el nivel 7 8 9 entonces te matan pues te matan no me voy porque ya se me está acabando la resistencia y eh las actúa 6 golpes y listo o bien vamos a ver hago esto 7 me parece que es un golpe un minuto un minuto un minuto un minuto para que no venga por mil de todas formas si venga por mil a ver lo voy a poner así a ver bueno vamos a estar estoy probando también el tema del audio y también compro micrófono por cierto entonces cuando venga todo eso pues pienso armar bien, ahorita estoy probando la situación es un leo hermano los leos son difíciles bueno esto nos volvió a mierda claro que me lo puedo llevar esta quaker me la gané en los coppers, me he ganado cosas acá pienso que uno en las bajas es como que se ganan mas cosas mmmm su madre esto es esto es como un lanzo vamos a hablar de este tema si se golpea lo matamos un hilo y si no, lo matamos un hilo hay que hay un escorpión en el arma vamos a ver ups ¿cuál es el escorpión? este este es el escorpión uy no, este también es escorpión no todo el mundo tiene escorpión en cambio listo, vamos a matar este también escorpión hay que llevar uno por la espalda ¿seguien? vamos a darle ¿cuál es el escorpión por la espalda? este pero me va a poner al lado este arthur por si por si le danse un peor cósmico a él bueno vamos con este ahorita me salió gente débil realmente pero me había salido gente super fuerte ahorita esta es la primera que tengo así de débil de la primera hombre salió gente muy fuerte hace rato jugué contra alguien que tenía armas mk2 y tenía armas full mk1-12 tenía un blitz full mk1-12 una vaina loca prepara una vaina loca vale esta ñaño uuuh no no, voy aquí ahí va el ar al arthur mmmm puss lo maté de mano que bien oh bueno eso está listo vamos a cambiarlo y me gusta mucho el netiquiel en ligas bajas funciona muy bien en ligas altas mk2 lo he probado realmente la ligas bajas funciona muy bien o sea muy probado muy bien o sea muy probado muy bien pero bueno en ligas altas es un dolor de culo realmente vamos a ver si yo veo que hay compa a ver uuuh compa compa por cierto hay un canal bueno no es un canal es un perfil de Facebook se llama Lester Stuhl no se si ustedes lo han visto el juega como que ligas bajas bueno el si me si me dio información de como duplicar la pantalla lo que él utilizaba super chévere el amigo les recomiendo que lo busquen en Facebook hace directos todo el tiempo yo todavía no puedo hacer directos pero bueno el amigo ya hace directos y super bien he visto uno que otro yo casi no me meto en Facebook para ser sincero solamente que responder este lo perdí ya por eso es que me quedé acá pero bueno hace un poco de daño porque venía aquí y pues que iba a estar ya esta partida se ganó ya se ganó super bien y pues como vieron hay un pequeño lag o retraso allí en algunas partes y yo lo noto si lo noto más que todo es allá y aquí también en el celular entonces quizás la aplicación no se que hace o sea no se que hace porque duplica la pantalla utilizando cable USB entonces pues tengo que averiguar bien e ir viendo más adelante pues pienso no me acuerdo no me acuerdo de verdad quien era el que tenía vamos a ver el perfil de este amigo eso que se ve pixelado eso que se ve pixelado es el es el ah esto tiene un termoscópio debe ser que se lo ganó tiene el 1 un experto hidra me imagino que debe ser un dolor de culo acá en las bajas tiene un hidral competitivo tiene dos tanques esta buena estandarte yo también tengo el lego también lo utilizo o sea todo depende del momento ahorita porque bueno estoy utilizando el andar que les mostré bueno gente espero que les haya gustado les voy a dejar en la descripción como duplicar la pantalla está en inglés pero de verdad que lo que él hace simplemente como para resumirles activa las opciones de desarrollador de android si ahí te dice donde ir lo activas colocas el cable usb él allí en el video le da a cancelar pero yo le di a transferencia de archivo no me salía la opción de cancelar y en la computadora tienes que tener windows 10 y en el celular tienes que tener android 10 y pues listo funciona súper bien más nada aplicas ahí un programa allí se abre una ventana de cmd en la computadora y ya simplemente eso me parece súper genial está un poco largueado la conexión creo que es lo que estoy emulando allí porque no me pasa eso súper rápido todo lo que he venido jugando el remasterizado normal normal sin duplicar la pantalla bueno gente nos vemos me voy a terminar de beber este café que tengo aquí porque es tempranísimo casi las 6 de la mañana nos vemos gente bye bye